Bueno, en realidad no puedo asumir que han pretendido suspenderme, lo que sí vemos es que... El regidor Joao Alfaro denunció que intentan suspenderlo por fiscalizar gestión de alcaldesa Juni Perea Pinedo. Mediante el informe número 11-2023, de fecha 13 de enero del 2023, la Municipalidad Provincial de San Martín presentó un informe al Consejo Municipal con el descargo del gerente de Seguridad y Gestión de Riesgo, dando cuenta que el regidor Alfaro Osoriano habría hecho uso indebido de su cargo para atender asuntos particulares, incurriendo supuestamente en un delito de abuso de autoridad. Según el reglamento número 22 del literal F del artículo 24 del reglamento interno del Consejo Municipal, da cuenta específicamente sobre la sanción o suspensión del cargo a un alcalde o regidor si es que incurre en una falta grave al cometer o realizar el uso indebido de sus funciones. El concejal desmintió categóricamente lo cuestionado. Dijo que no le han solicitado su descargo sobre el tema. Bueno, en realidad no puedo asumir que han pretendido suspenderme. Lo que sí vemos es que el día de hoy se presentó un informe, según decía Agenda, en este informe se buscaba o solamente se ha tomado la apreciación del gerente de Seguridad Ciudadana. También hay un informe legal que lo complementa, pero a mí nunca se me invitó a dar de repente mi parte, mi descargo, ni de forma verbal, ni de escrita, y mediante este informe ellos han convocado al Consejo de manera extraordinaria. Esta convocatoria, bueno, ha buscado, que no estaba en agenda, establecer una comisión especial para tratar mi tema, donde según indica el asesor legal, yo he cometido lo que es... Abuso de autoridad. Sí, él mismo lo pone acá en su conclusión, incurriendo en el delito de abuso de autoridad, cuando a mí no se me ha tomado mi declaración, no se me ha pedido un informe, entonces lo cual ya demuestra una arbitrariedad o de repente una tendencia hacia dónde quieren ir con esto, ¿no? De repente, ¿qué podría ser? No, esperamos que no, que esperemos que la comisión haga un buen trabajo, que sería la suspensión, sabiendo que nosotros como regidores estamos facultados para ejercer la fiscalización de forma inopinada, o sea, nos faculta la norma. Dijo que la historia empezó con una denuncia de una empresa de turismo sobre el asalto y robo a unos visitantes, por lo que tomaron la decisión de supervisar la situación de las cámaras de videovigilancia, también sobre el colector Perú, y un audio donde la alcaldesa hablaba de una posible privatización del mercado número 2. Bueno, nosotros, más que trabajo de fiscalización, porque en realidad se dice que hemos ido por fiscalización, pero nosotros fuimos a averiguar el estado de las cámaras de seguridad, esto debido a una denuncia vecinal, una denuncia de un conductor de una empresa de turismo que nos dice, ¿no?, de que habían asaltado a unos turistas. Asimismo, también hemos venido cuestionando sobre el tema del colector Perú, esta medida cautelar que no se ha decidido no tomar en cuenta, ¿no? También hemos cuestionado sobre el tema de una aplicación de un audio donde la alcaldesa parecía que indicaba una posible privatización del mercado número 2. Entonces, son temas que nosotros no podemos dejar pasar. De hecho, que tenemos que asumirlos como nuestros y ir por la defensa de nuestra población, que es a la cual nosotros representemos, porque no olvidemos que el regidor está para fiscalizar, legislar y representar a la población. El regidor señaló que se siente la falta de conocimiento sobre gestión pública. Hay cambios de personal a cada momento. El desconocimiento ha cobrado desaciertos, manifestó. Mire, yo en realidad me gustaría esperar a los 100 días para dar una opinión, pero no podemos negar de que hay cambios constantemente de personal. Bueno, son decisiones de ellas, no los cambios, pero generan inestabilidad, demuestra de que no hay un norte claro en lo que se quiere hacer. Se ve mucha, digamos, como que no hay mucho conocimiento de gestión pública y parece que la gente que la está asesorando, lo cual ellas los eligen, ¿no? No estuvieran haciendo una buena tarea, ya que no vemos realmente un trabajo de forma articulada, primero con su consejo y luego, pues, ¿me entiendes?, con la población, que es la que demanda. Ahora, al día de ayer se ha dado a conocer de que se han perdido tres expedientes, ¿no?, de tres zonas importantes, como es el Parque de los Olivos, el alcantarillado del Pasaje Brasil y la mejora de José Pardo Cuadra II. Entonces, esto que se sabía, se supone en la transferencia, recién se da a conocer en marzo, cuando ya hay cambio presupuestal. Esto genera un malestar en los vecinos. Es lógico que nosotros también recojamos ese malestar, ¿no? ¿Hay mucha irregularidad en la gestión de gestión? Mira, no lo puedo precisar así, pero lo que sí veo que es como que no hay mucho conocimiento de gestión pública. Entonces, de repente, el desconocimiento está haciendo cometer algunos errores y no está permitiendo realmente hacer una buena gestión como la gente esperaba. Recordemos que esta gestión entraba con una garantía, que era la de continuar las grandes obras que tuvo don Walter Grundel aquí en la provincia de San Martín, pero hasta el momento no vemos eso, ¿no? No vemos ese mismo trabajo como lo tuvo alguna vez don Walter Grundel aquí en la provincia. Nosotros vamos a continuar con fiscalizar la gestión de Yuli Perea. Nosotros vamos a continuar con la representación. También venimos proponiendo ya una ordenanza, lo que es el voluntariado ambiental, gracias al apoyo de este gran activista que es Iván Rojas y la fiscalización, que es nuestra función y tenemos que ejercerla, porque para eso estamos facultados. Gracias. 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 Gracias.